Hablando de la primavera, tenemos muchas preguntas respecto a el equinoccio. Hoy nos enteramos, al menos yo me enteré, seguramente ella ya lo sabía, que la primavera oficialmente empieza hoy a las 17.02. ¿Es así? Valeria Edelsstein, autora del libro Ciencia para pasar la primavera, aparte de investigadora de Conicet, doctora en química, un montón de cosas, ¿no? ¿Es así? ¿Arranca hoy la primavera? Sí, arranca hoy. En realidad, miren qué lindo, porque coincide con el clima mucho más, el tiempo, porque es diferente el clima del tiempo, ¿no? Vamos a meternos con eso. Pero la primavera arranca hoy, ¿no? Oficialmente, ¿qué es lo que llamamos arrancar la primavera? O sea, ¿cómo sabemos cuándo empieza la primavera? Y en realidad lo que sabemos es que en la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol hay determinados, o sea, podemos mencionar determinados puntos, hay ciertos puntos en los cuales está la misma distancia del Sol, el hemisferio norte que es el hemisferio sur, y a eso lo llamamos. ¿El famoso equinoccio? Ah, entonces el equinoccio, ¿hoy a las 17? Sí, 17.02 se produce el equinoccio de septiembre, que nosotros llamamos equinoccio de primavera, y que para el hemisferio norte es el de otoño. Y entonces empieza oficialmente, astronómicamente, hablando la primavera. Sí, acá está Martu festejando, ¿eh? Porque dijo que hoy me tiró el dato, yo medio dudosamente lo dije al aire, dije arranca hoy a las 5 de la tarde, y ahora me lo está echando en cara. A mí se viste, viste, pero yo confío en vos, Marta, tenés razón. Tienes razón, tiene razón. Tienes razón, tiene razón. Tienes razón, tiene razón. Tienes razón, también, porque es científico. Claro, exactamente, sí, yo estaba tratando de explicarles, bueno, por qué se llama equinoccio efectivamente, y bueno, vos lo habrás dicho con media calidad. Bueno, es interesante porque los equinoccios son los únicos días del año en donde el Sol sale exactamente por el Este. Vieron que uno dice, el Sol sale por el Este, se pone por el Oeste. Exactamente por el Este, solamente sale en los días de los equinoccios. Y se llama equinoccio porque equinoccio quiere decir igual, viene de la palabra, quiere decir igual, relaciona que el día y la noche duran prácticamente lo mismo. Bien, perfecto. Yo tengo una consulta, porque siento que me estafaron con la primera del 21 de septiembre. Es verdad que es la estación del amor, al menos, dejame esa, por favor. Bueno, esa la podemos dejar, podemos hablar de, en realidad nos gusta decirle así, ¿no? Pero tiene que ver un poco con cómo cambia nuestro estado de ánimo cuando los días son más soleados. Nosotros tenemos un reloj interno, que es el que se maneja, ese reloj, un reloj circadiano que funciona en nuestro cerebro, que lo que hace es manejarse con la luz, la información que recibe es la luz. Cuando los días son más largos, somos capaces de detectar eso, nuestro cerebro es capaz de detectar eso, y se produce la liberación de ciertos neurotransmisores, de hormonas, de un montón de cosas químicas ahí que dan vueltas, y que lo que hacen es que estemos de mejor humor, tengamos una tendencia a mayor apego y cariño. O sea, que científicamente está comprobado que hay una tendencia a que estemos un poco más enamorados. Claro, pero ¿qué pasa en los lugares en donde en general está nublado? Como por ejemplo, si estás en Londres, y en Londres estás siempre nublado, verano, invierno, primavero, otoño. Hay alguna evidencia que muestra que en los lugares donde no hay mucho sol, o donde los días no son muy lindos, hay más tendencia a la depresión y demás. Y de hecho no hay primavera en todos lados, depende de los lugares del mundo en donde estemos. Por ejemplo, en los polos, hay seis meses de día y seis meses de noche. Claro, no conocen los grises ahí, no hay tibios. No hay tibios. No hay ocho, pero que son para que respondas como en un tuit. Y después con el científico nos explayaron otros temas que también, por supuesto, tenemos pendientes. Pero a saber, esto es algo serio, sobre todo en primavera, ¿por qué las hormigas van en fila? Es un tuit de respuesta. No, qué difícil, en un tuit no, dame un poquito más. Un poquito más. Extended tuit. Las primeras hormigas que salen, que son las exploradoras, detectan si hay o no comida, por ejemplo, y vuelven al hormiguero. Y cuando vuelven van dejando un rastro químico, que se llaman feromonas. Ese rastro químico lo pueden seguir las otras hormigas y entonces siempre van siguiendo ese caminito que dejó marcado, que es una filita. Bien. Las hormigas, de hecho, tienen... Tiempo. Tiempo, no les cuento nada. ¿Por qué aparecen las alergias en primavera? Bueno, en realidad hay alergias que duran todo el año, hay alergias más estacionales, por ejemplo, la alergia al polen, que aparece mucho más en primavera porque hay más polen en el aire. Y la alergia es una exageración de nuestro sistema inmunológico. Cuando entra algo extraño, nuestro sistema inmune responde. Pero a veces eso que entra no es algo nocivo, dañito. No deberíamos reaccionar. Bueno, pero en primavera hay más cosas dando vuelta. Pero reacciona. En particular el polen, que es muy alergénico. ¿Los animales se enamoran en primavera? Decir que los animales se enamoran es raro. Se están riendo. En realidad lo que hacen muchos es buscar pareja a través del... ¿En primavera? Sí, porque entonces tienen crío en verano, que es una época amena para que nazcan pichoncitos, cachorritos. Y la última, las aves. ¿Cantan más fuerte en primavera? También. El canto de las aves es uno de estos mecanismos de cortejo. Entonces lo que hacen es querer llamar la atención para conseguir pareja y reproducirse. Y en particular en primavera es una buena época. Yo ya estoy hecho. Yo tengo una más. ¿Por qué se llama primavera en español? Eso es difícil, ¿eh? No, bueno, porque primavera en realidad viene de primaverus. Verus era verano, es verano. Y entonces venía antes del verano. Ah, antes del verano. Primavera. Y las plantas también perciben, ¿no? Que se hace primavera. Nosotros tenemos esa idea de que la planta es una cosa inmóvil, pero obviamente es un ser vivo. Y las plantas lo que tienen son sensores que les permiten detectar, por ejemplo, que cambian la longitud del día, digamos, de lo que están expuestos al sol. Y frente a eso, por ejemplo, reciben más luz, reaccionan. Una manera de reaccionar es que envíen señales para que empiecen a... El programa de construcción de flores, llamémoslo. Entonces empiezan a formarse las flores, que las flores es el sistema de reproducción de la mayoría de las plantas que nosotros conocemos. Señorita Valeria, señorita Valeria, tengo una foto que dijiste flores, me acuerdo del pasto. Viste que hay gente que le encanta el olor a, por ejemplo, a nafta. Gente que disfruta. Y hay otros como yo que nos encanta el olor a pasto recién cortado en primavera. Sí, porque eso en realidad es un... Ahora lo voy a decir y te lo voy a arruinar un poco. Porque es un llamado de auxilio. ¿No? No. Sí, se llaman volátiles de hojas verdes lo que hablemos. ¿Qué pasa? Cuando vos cortás una hoja, la planta... Para la planta es una agresión, le estás cortando una hoja. Entonces le estás rompiendo un pedazo. Entonces lo que hace es libera estos volátiles de hojas verdes que son como llamadas de auxilio que por un lado alejan predadores. En general, ¿quién rompe las hojas? Los bichos que se las comen. Entonces alejan predadores y por el otro lado también pueden llamar a predadores de sus predadores para que se las coman. Ah, pues yo decía, vos rompés la planta pedía auxilio, pero no había otra planta en auxilio. Claro. Gracias a Dios. No, pero gracias a esas llamadas de auxilio a veces se comunican entre las plantas y las otras plantas que censan eso pueden empezar a producir compuestos químicos para repeler futuros atacantes. Lo que nosotros olemos es el pedido de auxilio. Lo que pasa es que cuando uno corta el pasto, corta un montón. Pero mirá qué divino que queda. Estamos viendo las imágenes. Bueno, ¿saben que en las canchas de fútbol, por ejemplo, a veces se ven las rayas más oscuras, más claritas, más oscuras, más claritas? Sí. ¿Saben cómo se hace eso? No. Es un rodillo que se le pone a la cortadora, que lo que hace en realidad es doblar las hojas para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. No es pintura. No es pintura. No. Refleja la luz diferente. Se ve más oscura o más clarita. Ah, mirá, mirá. O sea, que vos decís que cuando yo corto el pasto va a venir entonces el caracol, ¿viste? Porque se van a inventar la planta y después va a venir encima un, no sé, un carancho y se va a comer el caracol. Claro. Después viene un halcón y te come a vos. En general es más con los insectos, ¿no? Claro. Muy bien. Valeria, has sido muy amables. Entonces te hemos disparado con preguntas y has repelido todas con escudos. Como pudiste, te sacaste un 10. Muchas gracias. Es un plazo de agracias. Hace mucho que no me sacas un 10. Sí. Bueno. Gracias.